Hoy miro tus ojos y revivo mil momentos de nosotros Todo lo que superamos en el camino Nos fortaleció y estamos más unidos Dios así no quiso Te metiste muy adentro y sin permiso Y hoy estoy seguro, no me cabe duda Que en la tierra descubrí mi paraíso Quédate conmigo que hoy vengo decidido A nunca soltarte, ahora es que vamos a empezar Abrazame fuerte, olvídate de la gente Ganas no me faltan, apriétame un poco más Quédate conmigo que hoy vengo decidido No quiero a más nadie, dame una oportunidad Abrazame fuerte, olvídate de la gente Ganas no me faltan, apriétame un poco más No quiero que pienses que soy el principio azul de las novelas Pero yo haré lo imposible mientras pueda Pa' que te sientas como toda una reina Fue como un hechizo Hasta puedo describir como enfermizo El deseo de besarte fue al instante Tú llegaste de sorpresa y sin aviso Quédate conmigo que hoy vengo decidido A nunca soltarte, ahora es que vamos a empezar Abrazame fuerte, olvídate de la gente Ganas no me faltan, apriétame un poco más Quédate conmigo que hoy vengo decidido No quiero a más nadie, dame una oportunidad Abrazame fuerte, olvídate de la gente Ganas no me faltan, apriétame un poco más ¡Uy! Gracias Manicruz Dominicana y Venezuela, unidas Pero que sabroso Está bueno, está bueno Y viene el mambo Manicruz Quédate conmigo que hoy vengo decidido A nunca soltarte, ahora es que vamos a empezar Abrazame fuerte, olvídate de la gente Ganas no me faltan, apriétame un poco más Quédate conmigo que hoy vengo decidido No quiero a más nadie, dame una oportunidad Abrazame fuerte, olvídate de la gente Ganas no me faltan, apriétame un poco más Es que yo soy tan romántico Manicruz Abrazame rengue Abrazame fuerte, olvídate de la gente Abrazame lo que przepacate de la gente Gracias por ver el video.